Evangelio Lucas nos presenta a Jesús diciendo no he venido a traer paz en la tierra sino división y dice en adelante el papá estará contra el hijo, el hijo contra el papá, la madre contra la hija, la hija contra la madre, incluso dice la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. ¿Qué problema? ¿Cuánta suegra buena gente hay, Dios mío? Hay mucha suegra buena gente, además no poder. Pero hermanos y hermanas, es que por el nombre de Jesús hay muchas divisiones. Cuando tú hablas de rezo del Santo Rosario, cuando tú hablas de asistir a misa, cuando tú hablas de adoración al Santísimo, muchos estarían contra ti. Pero persevera, hermano, el que persevera triunfa a Jesucristo en la razón de ser de nuestra vida. Por lo tanto, en Cristo nos unimos en la fe y en el amor. Que viva Cristo.